¡Suscríbete al canal! No podríamos hacer el trabajo que hacemos si no estuvieran presentes. No he podido ver exactamente quiénes están, pero sí pude conversar con el equipo de CineCenter que está presente, el equipo de Cinemark que está aquí. Entiendo que está el equipo de Skywalks Cochabamba, de Prime Cinema de Cochabamba, y nosotros apostamos por seguir entregando variedad a la cartelera, por entregar más experiencia. Pero también no podríamos hacer lo que hacemos si no fuera por los medios, por la prensa que nos acompaña permanentemente. Por todos los socios, las empresas que están siempre ahí, y por supuesto también a los influencers, a las figuras de Santa Cruz, a las figuras del país. De verdad es incansable lo que hacemos. Tenemos un estreno por semana, eso es un volumen muy alto, e intentamos al mismo tiempo combinarlo con una entrega de calidad, de calidad en los materiales, de calidad en las acciones, de calidad en el marketing. Empezamos con Roduga Inversiones, y pronto, hace ocho años, conformamos juntos en Sociedad con BF Distribution en Chile, la distribuidora BF Bolivia. Ya son ocho años, ya son más de 2.4 millones de espectadores, es una historia larga. Roberto Nelkemao, que es presidente del grupo Roduga Inversiones, del cual BF Bolivia es parte. Roberto. Bueno, estoy muy orgulloso de que todos están acá. Otros cines, que no son solamente competencias, son nuestros amigos. Gracias a esto, que es tan mágico el cine mundial, y además a la forma que distribuimos, para hacernos amigos de todos. Amén de nuestras buenas pipocas. Quiero darles la más cordial bienvenida. Esta es la casa del cine boliviano, esta es la casa para cine para todos. Y quiero que pasen una linda velada. Felicidades a Eduardo, a BF, que nos están trayendo tantas películas a Bolivia, que bien nos hace falta. De todos los hombres, que no son las malas, tú elegiste a John Cramer. La escolha es tuya. Enough! Es solo un maldito. 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 en la velada. Muy buenas noches.